de los derechos digitales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Selena. Ya escuchaste toda la plática. El tema de hoy, evidentemente, es espionaje. Y quisiera que tú nos hablaras acerca de... Con la regulación de integrantes, de que integrantes del GIE también fueron espiados con el malware Pegasus, se convierte en indispensable que las investigaciones ya se realicen a nivel internacional. O sea, en México ya no ha pasado nada. El gobierno de México dice no estar involucrado y la investigación supuestamente iba a traer tanto al FBI como a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, esto no ha pasado. Bueno, hay que decir que la investigación está... O en principio tendría que ocurrir. Son las dos rutas. Nosotros, desde que presentamos esta segunda ronda de revelaciones en torno al uso de espionaje Pegasus en contra de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, el 19 de junio nosotros presentamos esa misma mañana la denuncia correspondiente. Esa denuncia reside hoy en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEATLE, que es la misma fiscalía que atiende las agresiones, por ejemplo, a periodistas que han sido asesinados, desaparecidos. Esta denuncia está presente ahí. Tiene su propio curso, pero lamentablemente lo que pasó esa misma semana con las declaraciones sobre todo del presidente Enrique Peña Nieto es que vienen a contaminar la posibilidad de que o la expectativa y la confianza que se tenga de esa misma investigación. Es decir, nosotros como denunciantes y en este caso R3D también como defensor de las personas que fueron víctimas de este tipo de ataques, nosotros estamos bajo la idea de mantener esa investigación y colaborar en los mejores términos con esta investigación a pesar de todos los obstáculos de confianza que se han presentado. De la negación del gobierno también, como nos dicen. Exacto. Es decir, el presidente no solamente amenazó, cosa que luego se retractó, amenazó a quienes hemos denunciado, pero además condenó el fracaso a la investigación. El hecho de que de manera reiterada en estos mensajes contradictorios el gobierno mexicano al mismo tiempo diga no es cierto, pero al mismo tiempo vamos a investigar cuando lo que debería hacer es nos indigna tanto como ustedes, como mencionaba José Miguel. José Miguel. Y vamos a investigar hasta las últimas consecuencias demostrando que son los principales interesados en que se desclarezca, pues no fue así. Lo que es un mensaje contradictorio presenta en las denuncias, al mismo tiempo esto no es cierto, esto nosotros no lo hacemos. Pero además no solamente eso, sino que hay una normalización o una idea de normalización en torno a este tipo de invasiones a la privacidad. Sí, que lleva años siendo así, ¿no? Y esa comunicación que dan. Y ahí es cuando no estamos de acuerdo. Hablar de intervenciones telefónicas es absolutamente impreciso en este caso. Porque este tipo de invasiones no son como las que veíamos en los 70s, en los 80s, incluso en los 90s. Estamos hablando de una invasión completa, altamente intrusiva, muy sofisticada, por eso es tan cara, de la vida de las personas. No sabemos hoy, por ejemplo, qué información pudieron haber obtenido, muy probablemente toda la de los dispositivos, de estas personas, en manos de quién está, cuándo va a ser usada, con qué fines. Y lo que genera una limitación inmediata de las libertades de estas personas, no sabemos durante cuánto tiempo. Bueno, además estamos hablando claramente de que fueron esperadas personas con inmunidad diplomática. Esto lo escala. Lo escala. Ya se había escalado, digamos, en un sentido. Una de las personas que se revelaron era Emilio Aristegui, hijo de la periodista Carmen Aristegui, que recibe estos mensajes estando en suelo estadounidense, es decir, ya es otra jurisdicción, siendo menor de edad, pero además con mensajes que se hacían pasar por la Embajada de Estados Unidos, lo cual ya podría también tener componentes de una implicación diplomática internacional, por ello la colaboración del FBI que se solicita. Pero también en este caso, al hecho, es sumamente grave. Ya lo decía el secretario ejecutivo de la CIDH hoy, lo tuiteaba, es muy, 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 muy grave lo que ocurrió. Porque estas personas, ese teléfono, el teléfono que fue infectado, lo usaban todos para la comunicación, era su punto de contacto con las autoridades, las mismas autoridades que les invitaron a venir a coadyuvar con esa investigación. Es decir, no solamente era un teléfono personal, era un teléfono en el cual circulaba información de mucha gente, de muchos elementos, altamente sensible, además. Y lo más importante en este caso, en el fondo, lo que muestra tanto la revelación del caso del GIE como los otros temas que tocaban el resto de los objetivos, Tanuato, Ayotzinapa, Tlatlaya, los 10 años de Atenco, casos de tortura sexual, el impuesto, el refresco, ley 3D3, la recaptura del Chapo, la corrupción en Veracruz. La pregunta es, ¿qué sujeto político existe en México o en el mundo que sea gobierno y que le interese eso? Es muy difícil, la verdad, es muy difícil pensar en que pudo haber sido otro. Por eso nos hemos presentado la correlación, pero la carga de la prueba la tienen las autoridades. ¿Consideras que el caso ya es lo suficientemente grave como para que se llame a una creación de una comisión de investigación, como ya lo dijo en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Nosotros los tenemos desde un principio. Es necesario que exista un panel... Fíjate que es interesante. La necesidad es que exista un panel independiente para que coayuve a darle, asegurar la independencia, la transparencia de la investigación, en la medida de que precisamente contamos con instituciones que han probado que son incapaces de investigarse a sí mismos, no solamente incapaces, sino quieren investigarse a sí mismos. No, no quieren. Lo que él dijo, falta de voluntad de llegar al fondo del problema. No es que no se puede, no se quiere. Exacto, parece que ya no tienen nada que perder. Y ese es un problema muy grave, porque si queremos... Porque ese es un caso que sirve de resumen del sexenio. Todas esas agendas han sido agendas que han cimbrado al país de un modo u otro en temas tan sensibles como la corrupción o la impunidad. Y además agendas en las que ha faltado la inteligencia para poder ver que si se resuelven, si se atraen esos casos, de alguna manera el gobierno Enrique Peña Nieto también podría de alguna manera responder a las peticiones de la ciudadanía, lo cual no ha hecho en todos los años. Lo que tendría que ser una gran oportunidad para mostrar que sí hay voluntad ha sido solamente una expresión de decir, ¿sabes qué? En efecto, nunca tuvimos voluntad, mucha voluntad de resolver estos asuntos. Más bien la voluntad que teníamos era de paralizar, espiar, vigilar, neutralizar este tipo de agendas. Y eso es lo que es sumamente grave. Y muy probablemente, en ese sentido, nosotros lo hemos planteado desde el principio, la necesidad de un panel de expertos. También, sobre todo, plantear qué va a hacer la PGR. La PGR ha tenido una postura de, presentó una serie de personas que van a actuar de manera de peritos en este asunto. Nunca nos explicó por qué, por qué esas personas, qué van a hacer, qué pretenden hacer con los equipos. Hay un montón de dudas en torno a la manera en la que siquiera está planteando hacer esa investigación. La voluntad de nuestra parte está, desde luego, para ver hasta qué punto son capaces de llegar las autoridades en México. Pero sí necesitamos y creemos que para agregar elementos de confianza, y debería ser el interés de todo el mundo, esa necesidad de acompañamiento internacional, de gente con solvencia moral y técnica, pueda acompañar para darle claridad a todo el mundo. Los principales interesados, además de las víctimas, deberían ser los principales indiciados, que son el gobierno federal. Carlos, por otra parte, ya son activistas, periodistas, expertos internacionales. ¿Quién más sigue? En este momento nadie puede estar seguro que no está siendo víctima de espionaje. Bueno, hay que decir que la idea, y nosotros como organización siempre hemos dicho que no se trata de tener miedo ni paranoia, sino tener información. No se trata tampoco de caer en el cinismo, de decir, bueno, esto es un gaje del oficio, nos tocan las agresiones y hay que vivir con las agresiones. No se trata tampoco de normalizarlas. En este caso, Pegasus es un... Pegasus, como otro tipo de software, es software de un tipo de vigilancia o espionaje que se llama focalizado. Hay otro tipo de mecanismos de vigilancia, que son la vigilancia masiva. Las dos tienen matices y tienen formas. Sí me parece que ha escalado a niveles que ya de por sí hoy serían un escándalo, son un escándalo y deberían tener consecuencias directas porque si no estamos normalizando un nuevo fondo de la vida democrática del país. Y creemos como que como sociedad no podemos aceptar o no podemos pasar como algo natural lo que es inaceptable. Y entonces en este caso me parece que un elemento, me parece, clave, por eso decía que es un resumen del gobierno, un elemento clave aquí será el involucramiento de la aparición internacional, de la aparición internacional, que afortunadamente, me parece, ha sido justamente la pieza central. No solamente un laboratorio externo que ha servido justamente para presentar nuestros elementos forenses en torno a la materia, ha sido un medio de comunicación extranjero quien más ha tenido la insistencia de documentar el caso. Y ahora parece que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parece que hay mucho más interés y se toman esto con mucho más seriedad que autoridades aquí en México. Sí, porque era su gente. Era su gente. Al final del día son expertos que ellos mismos enviaron y que no gozaron de esta... Y que solicitó el gobierno mexicano. Y que solicitó el gobierno mexicano. Pues muchísimas gracias, Carlos Brito. Gracias a ustedes. Habremos de hablar más adelante de la urgencia de adoptar medidas de supervisión y mecanismos para la rendición de cuentas, que eso es algo que tampoco sucede. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.